Yo soy Mercedes Sosa. Yo soy Mercedes Sosa. Yo soy Mercedes Sosa. Yo soy Mercedes Sosa. Buenas noches. Bienvenida a este escenario. Yo soy que te acoge con cariño. Muchas gracias. Cantante argentina, un saludo a todos nuestros compatriotas y nuestros queridos vecinos argentinos. Sí, nuestros hermanos. ¿Cierto? Como muchos hermanos de América. Y lo que hiciste al final de esta canción es justamente lo que es un poco Mercedes Sosa. Agradecer al compositor de esta canción, a Víctor Heredia, que la canta igual de la misma forma, con emoción. Bueno, yo primero que todo, yo me crié toda mi vida en el sur de Chile con mi padre escuchando a Mercedes Sosa. Siempre. Qué bien. Siempre. Mucho Mercedes Sosa. Siempre. Y la tengo un poco en mi ADN. Estoy muy interiorizada. Aquí tiene que haber una cosa muy importante y que está. Que si no estuviese, Mercedes Sosa no existe. Que es emoción en cada palabra. Mercedes Sosa tiene una voz grave, una voz grande, donde los agudos que tú tienes son muy bonitos, funcionan. Perdón que me metan al terreno musical, pero siento que ese es el patrimonio más fuerte de Mercedes Sosa. Que los graves de Mercedes Sosa son grandes, tienen forma y por sobre todo tienen emoción. Están cargados de nostalgia. Por eso cuando uno escucha a Mercedes Sosa, uno se va en un viaje y escucha porque ella mastica todas las palabras. Y el último disco que ella tiene que es cantora, ¿cierto? Donde canta con Cerati, con Charlie García, con La Sole. Es una obra de arte. Entonces para mí me emociona ver a Mercedes Sosa en este escenario. Muchas gracias. Te felicito por hacer a Mercedes Sosa. Muchas gracias. Tenemos que trabajar los graves de Mercedes Sosa. ¿Cómo no? Para seguir creciendo. Claro. Muchas gracias. Por lo pronto, congratulations. Felicitación. Para mí sí eres Mercedes Sosa. Lo agradezco. Mercedes Sosa, buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un gusto de tenerla acá. Efectivamente es una presentación muy sentida, ¿no? La que hizo desde el punto de vista de la emoción en la voz. La imprimió, la sentimos, la notamos. Creo que debe trabajar mucho más la profundidad de la voz. Mercedes Sosa tiene una voz más profunda y efectivamente, como decía Cris, en los graves se nota mucho más. Por lo tanto, cuando usted aumentaba el volumen, se sentía una voz más profunda y más grave. Yo siento que el tip que debe haber es partir con un volumen de voz mucho más profundo, ¿no es cierto? Y más consistente para que se mantenga la voz de Mercedes Sosa durante toda la canción, ¿no? Ese sería mi tip. Por lo tanto, esta noche para mí también, sí, es Mercedes Sosa. Muchas gracias. Hola, Mercedes. ¿Cómo le va, don Antonio? Muy bien. Yo tuve el gusto de presentarla. Sí, me presentó por allá por el 2000, creo, ¿no? Así es. Pero además creo que con Miriam tuvimos el gusto de ver nacer esta canción. Razón de vivir. En Viña del Mar. Mira qué bien. Triunfadora de la competencia folclórica. Sí. Víctor participó varias veces en Viña. Claro. Y ese año ganó con esta canción. Afinada. Cuadratura correcta. Sentimiento. Transmite el personaje esa paz, esa calma. Profundidad en la voz. Eso también hay que trabajar. Y la R correntina de... La R de allá. Eso. Yo creo que hay que marcarla un poquito más. ¿Cómo no? Pero con mucho gusto le digo bienvenida a la próxima etapa de Yo Soy Miriam. Muchas gracias. Muy buenas noches. Maravilloso. ¿Tres verdes? ¿Tres verdes? Sí. ¡Y dos! ¿Tres verdes? ¿Qué faltaba? Maravilloso. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo primero que todo quiero decir que estoy muy contento. Esperemos que se mantenga Mercedes. Trataremos de trabajar lo que el jurado ha mencionado, que son los tonos profundos que yo no tengo que Mercedes tiene. Y bueno, trataremos de hacerlo con todo cariño. Así que muchas gracias. A seguir luchando. Y vamos a lograr y vamos a luchar por ese puesto del mejor de la semana. Gracias. Muchas gracias.